8M, el viernes, en la línea está Marielena Ríos, usted la conoce muy bien, saxofonista, profesora, activista, en contra de la violencia hacia las mujeres, sobreviviente de feminicidio, pero yo quisiera, Marielena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Qué amable, gracias, como siempre me da mucho gusto saludarte, Marielena. Yo quisiera que tú misma te presentaras con quienes nos ven y quienes nos escuchan. ¿Cómo te definirías hoy, Marielena Ríos, víctima de un intento de feminicidio, víctima de un ataque con ácido y una tentativa de homicidio? ¿Cómo te describirías tú de cara a este 8M, Marielena? Bueno, pues fíjate que es algo que descubrí hace poco, porque decía, cuando me preguntó una legisladora, oye, Elena, ¿cómo te gusta que te digan? Porque yo te digo Elena. Y dije, qué curioso, porque cuando una transita toda esta búsqueda de justicia, en mi caso, 4 años y medio, dije, qué curioso que una tratando de recuperarse se olvida de una misma. Claro, claro. Y precisamente es con lo que he luchado todo este tiempo, en que yo no soy Elena Ríos, la saxofonista que agredieron con ácido. Yo soy Malena, la sobreviviente, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que me comiencen a nombrar de esa manera, porque de alguna forma te bautizan socialmente porque te pasó algo, ¿no? Porque te quisieron matar con ácido. Ahora, creo que esa es la definición. ¿Qué me pasó? ¿O por qué me entrevistas? Ah, porque me intentaron matar con ácido. El 9 de septiembre del 2019, un exdiputado del PRI, el Partido Verde, que se llama Juan Antonio Vera Carrizal, amigo y empresario gasolinero, socio de Alejandro Ismael Moradino Josa, quien me obstaculizó justicia y que por eso hasta la fecha, tras cuatro años y medio, pues tengo un proceso penal, pues, muy tardado, muy lento y que, pues, busco precisamente justicia y que sin pensar yo me convertí en activista, ¿no? Y me di cuenta cuando las periodistas me decían la activista. Y yo decía, guau, me hice activista y no me di cuenta, solamente buscaba justicia, ¿no? Así es. Y pues, sí. Esa es Marielena Ríos, con quien hemos hablado muchas veces, Marielena, pero de cara al 8 de marzo, cuando luego se superficializa o se critica por qué las mujeres siguen insistiendo en que debe haber un Día Internacional de las Mujeres, que no es suficiente ya las oportunidades que les hemos dado, que no son suficientes ya las consideraciones que hemos tenido hacia las mujeres. No, no, no son suficientes, Marielena, y por eso es importante. Yo quería hablar contigo y hablaré con otras mujeres luchadoras, sobrevivientes, resilientes. ¿Por qué sí importa el 8M, Marielena? Porque falta mucho por recuperar o por ocupar los espacios que históricamente nos fueron negados. Recordemos que, ¿cómo es posible que hablemos solamente de las civilizaciones mesoamericanas? ¿Cómo es posible que de diosas pasamos a ser objetos, no? Recordemos que tras la... No, yo no llamaría conquista, sino tras el genocidio, uno de los más grandes en la historia del mundo, el genocidio de México cuando llegan los españoles, pues a quitarnos todo lo que pudieron, pues empezó un borrado primero de la sociedad meso, o las sociedades mesoamericanas. Hay 300 años de historia extraviados y que a partir de, pues el siglo XVIII, en donde surge esta cuestión de la revolución industrial, los señores, los señorcitos ilustrados, pues existe nuevamente este borrado, ¿no? En donde nos omiten totalmente de la historia en todos los conceptos posibles y que se comienza a hacer muy sólida esta idea de la cosificación de la mujer y del rol que deberíamos tener, ¿no? Inclusive los señorcitos ilustrados decían que nuestro lugar era la cocina y que no teníamos derecho a escribir porque ni siquiera podemos pensar, porque somos seres inferiores, ¿no? De una raza inclusive inferior a hoy en día podemos decir abiertamente que las razas no existen porque no nos pueden comparar con un cachorrito, ¿no? Somos seres humanos pensantes, sobre todo capaces, y yo creo que esta conversación lo demuestra, ¿no? ¿Quién iba a decir que una mujer estuviera cuestionando un sistema? ¿Y quién iba a decir que entrevistar a otra mujer que no solamente lo cuestiona, sino con otras compañeras? Lo intentamos cambiar y lo estamos logrando, ¿no? Hace algunos días me decían para lograr la igualdad sustantiva son aproximadamente 160 años, ¿no? Y yo decía, bueno, probablemente no lo voy a ver, ni lo voy a escuchar, ni lo voy a sentir, no lo voy a vivir, pero va a suceder con cada paso lo que estamos logrando desde aquí afuera, desde las realidades duras, desde las realidades verdaderas, no precisamente una realidad desde el privilegio, porque eso es una burbuja, sino la realidad de las grandes mayorías. Sumando cada quien desde sus experiencias, ¿no? Sus experiencias de un tipo de violencia, otro tipo de violencia, pueden ser un montón de causas las que finalmente nos unen y nos llevan a caminar juntas, esperando que las cosas, que algún día dejemos de hablar de esto, porque ya no sea tema. Tal vez no lo veremos, pero yo estoy segura que con esfuerzos y dedicación, como en el caso tuyo, Marilena, esto se va a lograr, ojalá, pues ya vamos, ya vamos tarde, pero ojalá que pronto. Nos vemos el viernes. Gracias, Marilena. Gracias, nos vemos en la marcha. Gracias, nos vemos en la marcha el viernes 8 de marzo. Ya le tendré detalles en los programas.